El grupo de aerolíneas IAG ya tiene a presidente ejecutivo tras el cese de Willy Walsh. El que era consejero delegado de Iberia desde 2014, Luis Gallego, ocupará el puesto a partir de marzo. Gallego ha señalado que ha sido un enorme placer trabajar con Walsh durante estos últimos siete años y que será un enorme placer. La compañía anglo-española es resultado de la fusión de Iberia-Ebrithis Airways, aunque también pertenecen al grupo Wailing, Erlingus y Level. IAG ha acordado la compra de Air Europa, que prevé cerrar en la segunda mitad de 2020. Además debe buscar una solución para el futuro de la compañía con accionariado británico después de que se consume la salida del Reino Unido de la Unión Europea.